El borracho El borracho porque así es como me siento Más dichoso sin la pan en mi pena El cariño es como el ave, como el viento Yo no debo más que a Dios es existir El borracho porque traigo un sentimiento Vaciladas que son parte del vivir ¡Una banda, San Miguel! Algo triste me está tocando esta banda La que alegra la cantina donde estoy Y mi mente de recuerdos está rodeada Para hacerme lo borracho que ahora estoy Mis señores, esta es mi borrachera Como todas por la causa de un querer Ya sean buenas, engañosas o traicioneras Por un hembra estoy dispuesto a padecer